Un corredor en Colorado fue atacado por un puma mientras corría, y después de una dura pelea con la fiera, logró matarla con sus pies. Travis Kaufman corría en las montañas cuando de repente sintió al puma detrás de él. Comenzó a gritar para espantarlo, pero el animal lo atacó y lo mordió en la muñeca. Entonces agarró una piedra y lo golpeó en la cabeza, pero el puma no lo soltaba. Tras combatir cuerpo a cuerpo por varios segundos, logró ponerle un pie en el cuello y asfixiarlo luego de dos minutos de presión.